Es martes y toca deporte. Las siglas MVP significan en inglés Most Valuable Player y es el término que se utiliza para designar en un partido de baloncesto, por ejemplo, quién ha sido el mejor jugador por una serie de parámetros. Pero hubo un psicólogo, Gary Mack, que escribió un libro maravilloso sobre psicología deportiva, que dijo que todos en esta vida podemos ser un MVP, un Most Valuable Person. Así que hoy vamos a hablar de cómo alcanzar la excelencia. Decía Aristóteles que las personas somos lo que repetidamente hacemos, así que la excelencia es más bien un hábito, es algo que nosotros podemos desarrollar. Eso sí, siempre y cuando uno quiera aspirar a esa excelencia. Que aquel que dice yo estoy muy bien como estoy, bienvenido sea. Vamos a ver hoy una serie de puntos para trabajar esta excelencia. Luego les cuelgo la pantalla, ya lo saben. El primero, el pensamiento positivo. Es mucho más fácil alcanzar el objetivo cuando nuestro pensamiento está orientado hacia el éxito. El éxito como cada uno lo defina. Cuando uno tiene un pensamiento empoderado, en el que cree que puede conseguir las cosas, que a base de entrenamiento, de habilidad, de dedicación, de disciplina, vamos poco a poco acercándonos al proyecto o al lugar donde queremos llegar, es más fácil que cuando uno tiene un pensamiento que le debilita, que le genera duda, en el que anticipa continuamente lo malo que puede pasar y que al final ese pensamiento nos genera una serie de emociones que nos dejan en el camino. Entrenemos el pensamiento positivo. El segundo punto, responsabilízate de tus emociones. Igual que un jugador cuando sale de un partido no puede decir yo he fallado y me siento mal por tu culpa porque no me has pasado el balón, las personas también tenemos que responsabilizarnos de lo que sentimos. Es cierto que el entorno nos condiciona, pero de alguna manera si tú te responsabilizas también estás buscando qué puedes cambiar tú, qué puedes hacer tú por sentirte mejor. El tercer punto, tenemos que aprender a lidiar con la adversidad. La adversidad, bueno, ¿qué vamos a hablar de la adversidad? Ahora que hemos vivido esta situación de confinamiento y del coronavirus, ¿verdad? Cuando menos te lo esperas te encuentras con una piedra en el camino con la que tú no contabas. Si cada vez que nos encontramos con la adversidad nos quedamos paralizados sin tener capacidad de reacción, pues va a ser muy difícil que crezcamos como profesionales o como personas. La adversidad necesita análisis, aceptar lo que no se puede cambiar y enfocarnos en soluciones. Punto número cuatro, el deseo de mejora. Este es el que decía antes, si quieres desear, si deseas mejorar bien y si no quieres mejorar también está bien, nadie tiene que exigirte. Pero si deseas ser mejor profesional, mejor persona, tiene que haber ese deseo de mejora. Y eso significa no solamente cambiar cosas que igual no se notan tan bien, sino potenciar todavía más lo que ya hacemos bien. Eso que son nuestros talentos y que a veces hacemos de forma fácil y no les prestamos atención. Punto número cinco, la imagen positiva de uno mismo. Para crecer tienes que confiar en ti. Todos tenemos talentos, todos tenemos puntos maravillosos, pero el concepto de humildad nos ha llevado muchas veces a no confiar en ellos o a no verbalizarlos. Y por no verbalizarnos a veces no escarbamos y no sabemos que los tenemos. Tienes que centrarte en la imagen positiva que tienes de ti mismo. Punto número seis, aquí la humildad. ¿Se puede hablar de nuestras áreas fuertes del talento que tenemos desde la humildad? Sí, y así debe ser. Humildad es reconocer que no puedes hacer las cosas solo, que nos necesitamos también entre todos para conseguir los proyectos, que tenemos capacidad de aprendizaje y que podemos aprender los unos de los otros. La persona humilde está abierta a escuchar, a entender, a mejorar, a tener esa curiosidad por aprender de otras personas. El punto número siete, tenemos que tener un compromiso con nuestros objetivos. Los objetivos necesitan dedicación, necesitan planificación, necesitan muchas veces que a veces no estando motivados sigamos trabajando en ellos. Eso significa tener un compromiso. El punto número ocho, confianza. Tienes que confiar no solamente en ti y en esa imagen positiva que decíamos antes. Confianza en que la vida tarde o temprano se ordena. Confianza en la gente y en el equipo de trabajo que tenemos alrededor. Confianza para poder delegar, porque no puedes asumirlo todo. Confianza en nuestro entorno, confianza en el destino, confianza y esperanza. El punto número nueve, vivir según nuestros principios. Aquí todo no vale. Así de claro os lo digo. Todo no vale. Para poder conseguir nuestros objetivos hay muchas veces que tenemos que delegar, perdón, delegar, tenemos que renunciar a situaciones que van en contra de nuestros valores. Al final del día, cuando te metas en la cama, si hay algo importante es saber que tú has vivido conforme a tu escala de valores, con esa coherencia. Y por último, el punto número diez, la paciencia. De verdad que cualquier proyecto que uno inicia en esta vida requiere paciencia. Lo quiero todo, lo quiero ya. Y con esa inmediatez nos lleva a sentirnos muy frustrados con objetivos que requieren mucho más tiempo, más dedicación, más errores, más correcciones, más vuelta a planificación de lo que nosotros imaginábamos. Así que la paciencia nos ayudará a mantenernos constantes. Y ya lo sabes, todos somos un MVP. ¡Un beso!